Los efectos especiales y visuales en el cine, como hemos visto en muchos de nuestros videos anteriores, pueden usarse para muchas cosas. Extender paisajes, hacer aparecer monstruos que no podrías encontrar en ningún lado, dar superpoderes a alguien, rejuvenecer a una persona o lo que requiere el guión. Y en esta película en particular, los efectos visuales se usaron no solo para poder extender la sombra de un enanín para hacerlo ver gigante, sino para cambiarle de rostro a una persona. Vaya, que feo. Y si entraste a este video, es porque sí o sí, has visto al menos una vez en tu vida, Little Man, chiquito pero peligroso, o chiquito pero matón, como lo llamaron en España. Y por ende, te preguntaste cómo Karamandungas hicieron para ser pequeño a un actor que mide 1.84. Lo sé, dijiste CGI, pero ¿cómo? Ocutada. Pues sigue viendo que el niño que interpretó a Calvin es un tremendo loquillo que hasta un beso con lengua se ganó. Chiquito pero peligroso, del 2006 es una película de comedia estadounidense, que fue producida por los hermanos Wayans, responsables de Sky Movie 1 y 2 y de Dónde Están las Rubias. El director fue Keenan y Bori Wayans. Los protagonistas son Marlon Wayans, Sean Wayans y Kerry Washington y Tracy Morgan. Y la premisa de la historia fue tomada de una caricatura de Bugs Bunny de 1954, llamada Baby Bugs Bunny, en la que un Bugs de buen corazón acoge a un niño desamparado sin saber que en realidad, es un ladrón de bancos enano buscado por muchas fechorías. La película, como la mayoría de las producidas por los hermanos Wayans, fue odiada y destruida por la crítica. ¡Qué mediocre! Sin embargo, al público le encanta tanto que al pasar los años, se volvió un clásico indiscutible. ¡Corre! ¡Dinamita! Y en su carrera estos hermanos ganaron muchos premios Razi, premios que se les dan a las peores películas del año. Sin embargo, eso no importa al final del día, lo que importa es la audiencia y lo bien que se la pasa el público con resultado. ¡Mira esto! Y eso lo sabemos tú, yo y todos los que nos orinamos de risa con los chistes de este pequeño con cosas peligrosas. ¡Este va a ser un artista porro! Esta cinta tuvo un presupuesto de 64 millones de dólares y recaudó 104 millones de verdes, y su rodaje empezó en el área de Vancouver el 17 de septiembre del 2005 y finalizó el 21 de enero del 2006. Y la película en realidad se filmó dos veces. ¿Dos veces? Una con los actores enanos Linda Uporco y Gabriel Pimentel, y luego con Marron Wayans. Y para esto, el primer reto de la producción fue encontrar a un niño pequeño que pudiera hacer todas las acrobacias y requerimientos que presentaba el papel. Necesitaban que el actorcito tuviera hombros anchos, pero que su caminar y correr fuera estético. Y así fue que se toparon con Linda Uporco, un niño de 9 años que nació con hipoplasia de cartílago piloso, una forma de enanismo que impide el crecimiento, pero que permite un desarrollo proporcional. O sea, es como una personita común y corriente, pero en miniatura. El chico fue como una bendición para el proyecto, ya que no solo tenía una actitud gigante, sino que además, a pesar de su condición, amaba el fútbol y lo practicaba en el colegio junto con sus compañeros, que le doblegaban el tamaño, porque en ese tiempo solo medía 75 centímetros. Y no solo amaba el fútbol y el básquetbol, sino que además, tenía las ganas de comerse el mundo. Tanto así que su llegada al set fue muy natural y se acostumbró al trabajo como todo un profesional, literalmente. El niño de 9 años parecía un actor adulto, hecho y derecho. Tuvo química instantánea con sus compañeros y los hermanos Wayans. La idea creativa de la película fue grabar el cuerpo del pequeño actor, quitar su cabeza digitalmente y reemplazarla con el rostro de Marlon. Y eso hicieron. Porco hizo todas sus líneas como hubiera dicho el actor principal, con interpretaciones mejores al de Arnold Schwarzenegger y con una habilidad brutal para hacer sus propias acrobacias. Hizo todas sus escenas de riesgo sin ningún problema y queja. Es una locura ver el talento de este crack detrás de cámaras. Actor que también hizo Chucky en la maldición de Chucky. Y después de ver este video, váyanse a ver el video de la franquicia del muñeco diabólico. Está pero delicioso. Por un momento creí que eras Chucky. Deberían meterte en una jaula. Y luego de las primeras grabaciones, el equipo de realización de Wayans reclutó al supervisor de efectos visuales Alex Bignel y al productor de efectos visuales Robby Yamamoto para poder supervisar el complejo proceso de efectos que incluía la contratación de empresas de efectos externos, la supervisión de fotografía principal diaria y la supervisión de la postproducción. Para comenzar esta postproducción meses después de esta fotografía principal, Marlon Wayans subió a un estudio de sonido con pantalla verde, se sentó en una silla, se vistió el cuerpo con traje verde dejando al aire solo su cabeza y replicó las posiciones básicas de las acciones de Linden para cada una de las escenas. Un trabajo complejo que requirió mucha coordinación. Los realizadores utilizaron la antigua y costosa composición de seguimiento en 2D para crear el personaje de Calvin Sims. Esta técnica de reemplazo de cabezas no era una técnica completamente nueva, pero los realizadores la llevaron a un nivel completamente nuevo. Nunca antes se había hecho a esta escala en una película y fue la primera vez que se utilizó para un personaje principal en una cinta. Pero la pregunta es, ¿cómo combinaron las dos imágenes y cómo pusieron la cabeza de Marlon sobre la de Linden cuando corría, saltaba o se agitaba? Pues primero los artistas de efectos tenían que sacar la cabeza de Linden del metraje original. Dado que la cara de Linden era más grande que la escala utilizada para la de Marlon, simplemente pegar a Marlon sobre Linden no funcionaría. Se mostrarían trozos del pequeño actor en los bordes. Por eso, toda la cabeza de Linden en las tomas originales fue minuciosamente rellenada con CGI con el fondo del set que previamente se había tomado sin los actores. Pero otros detalles, como los cuellos de las camisas, eran mucho más difíciles de manipular. Por eso, tenían que retocarlos y a menudo animarlos a mano para que se movieran correctamente. Como ven, no es solo quitar la cabeza y pegarle encima. El proceso de composición para lograr el resultado final es muy complejo. Tanto así que solo para los efectos, destinaron el 20% del presupuesto. Tenían que hacerlo bien, si no hubiera quedado como lo que estamos viendo en pantalla. ¡Me asusta! Los reemplazos de cabeza a menudo presentan el problema de hacer coincidir las piezas de tela reales en el cuello del actor con la sección CGI. Y esto puede resultar difícil, ya que la tela se arruga al azar. Para poder resolver ese problema, Mikael Echolite de Cinesite creó Area Track, un sistema de seguimiento interno y personalizado. Este sistema rastrea acciones completas de una imagen, lo que permite al artista trabajar en un área grande en lugar de solo puntos específicos. Los cálculos por computadora ayudaron a posicionar la cabeza de Marlon en los lugares correctos, agregando un efecto de movimiento borroso estimulado para evitar que parezca demasiado forzado mientras gira. Luego, los animadores retocaron las áreas de fusión, mezclando el cuello de Linden con el de Marlon, a veces pixel por pixel. Cientos de artistas de MPC y varias casas de efectos visuales adicionales en Londres, Canadá y Los Ángeles trabajaron día y noche para completar casi mil tomas compuestas. Muchas de estas casas de efectos estaban alcanzando la producción completa cuando la película estaba un poco más de la mitad de la fotografía principal, lo que quiere decir que la postproducción fue de la mano con la producción en algunas escenas. Estas composiciones mezcladas con el maquillaje y pintura negra que pusieran en el cuerpo del actorcito para poder coincidir los colores de Marlon y Linden quedó casi perfecto. Chiquito pero peligroso es una cinta que indudablemente es de efectos visuales. Los espectadores queremos siempre ver lo que se puede hacer con la tecnología y cómo se ve y también el cómo lo hacen. Además, es prueba de que los hermanos guayas no solo se dedican a actuar, sino que además generan ideas. Y eso es precisamente lo que hace que el cine evolucione. Cualquier cine, incluso el de comedia estadounidense. ¿Qué es todo esto? En serio, yo de niño creía que el actor era pequeño, lo que no tenía sentido ya que ya había visto a Marlon en otros papeles anteriormente. Pero en ese tiempo yo no era consciente, obviamente. ¿Pero de verdad este perro le orinó al pequeño doble? Pues en realidad no. Y la pichi que vemos en la cara de Marlon, no era más que solo agua teñida de amarillo por CGI. Y lo curioso es que hasta las escenas de manejo de autos se realizaron en fondos verdes. Por ejemplo, en esta escena eliminada podemos ver esto. Y también en la escena donde esta tía conduce hasta con los pies. Sin duda alguna, esta película es fascinante y a pesar de que no es perfecta cinematográficamente, cumple con hacerte pasar un buen momento. Y eso es lo que las películas actuales han perdido. No todas, pero sí la mayoría de ellas. Así que sin más que decir, espero que les haya gustado el video. No se olviden de darle un like sabroso. Cuéntenme qué experiencias tienen con esta cinta. Tomen siempre buenas decisiones, que conmigo nos veremos ahora mismo. Así que... Bye. ¿Qué parece a su papá? Ta-ta, coco. ¡Inscríbete! I'll be back.